¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Fabledome, un... ¿cómo decirlo? Simulador de cuento de hadas. Puede ser... construyes tu aldea, ¿vale? Tu villa y vas desarrollando tu historia. Está muy lindo. Puedes, pues eso, desde plantar tomates, recoger piedra, construir estructuras defensivas, militares... Está muy, muy bien. No sé si tiene una historia como tal. Lo que digas. En la demo, al menos no. Estamos en la demo de la Steam Next Fest y este juego llegará en el primer trimestre de este año. O sea, que estamos ya en febrero. Será o a finales de este mes o ya en marzo. Yo apostaría ya por marzo. ¿Vale? Llegará en todos los idiomas, pero la demo está en inglés. El juego es muy bonito, ¿vale? El juego es extremadamente bonito. Intenté grabarlo una vez, pero se me bugueó. ¿Vale? Y dije, pues voy a intentarlo grabar otra vez y mostrar un poquito más, porque no había mostrado casi nada. Aquí eliges tu terreno. Depende de lo que quieras, ¿vale? Tamaño del reino, medio, colinas, normal, bosque, normal, océano, largo. ¿Vale? Si quieres un lugar un poco más lleno de agua. Luego tienes algo más bosque, ¿vale? Bosque denso, medio, medio, un poco de colinas. Este está bien, yo creo, ¿no? Soy un príncipe buscando una princesa. Me voy a llamar Indy. Sin más, no tengo problema. Play. ¡Oh, sí! ¡Oh, me encanta este uno! ¡Me encanta este uno! Está rimando, por si no me has dado cuenta. Como si fuese un cuento, ¿sabes? No es la espada. Lo que hace es un caballero. Una... ¿Cómo se te lo hace, Lady? Bueno, señor, señor, ¿no? Be united. Now go. Be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy. ¡Lindo! Aquí empieza, ¿vale? Voy a saltarme los tutoriales y os voy explicando un poquito. Empezamos lo típico, ¿no? Con un par de aldeanos y tenemos que ir construyendo casas, granjas, pero es precioso, ¿vale? La construcción es muy bonita, la personalización de los edificios, el aspecto gráfico, el artístico, es maravilloso, ¿vale? Es un juego precioso. En serio, es como si estuvieras dentro de un cuento de hadas. A mí particularmente me cautivó. Yo creo que os va a gustar bastante. Empezamos aquí, ¿lo veis? No tiene en casa. Puedo mover la cámara. Aquí, hacemos zoom, hacemos zoom out, rotamos. Estamos preparados, ¿vale? Construye un camino. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Vale? Vamos a hacer un camino. Vamos a... Así a... 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 Linear, perfecto. Vamos a hacer un camino de cinco, por ejemplo. Ahí está. Locate, no sé qué. Ok. Y ahora, una casita. Vamos a construir una casita. Veréis. Eh... No, mentira. Esto es simplemente una especie de almacén, esto, ¿eh? Bueno, esto es una especie de almacén, puede ser. Y aquí tienes que elegir empleados, ¿vale? Tienes que elegir empleados para todas las cosas que construyas. Vamos a poner a Tom. Estos son constructores. Esta es la cabaña de los constructores. Vamos a poner a Tom y Alice, por ejemplo. ¿Puedes poner más gente? No, solo dos. Solo tiene dos huecos. Ok, Tom y Alice. Ahora, construiremos una casita. Vamos a ponerla justo delante, ¿vale? En plan aquí. Y después de construir la casa tienes que construirle el patio. Y puedes personalizarlo un poquito, ¿veis? Tienes que construirle cinco parcelas. Puedes hacerlo en vertical, puedes hacerlo en horizontal, puedes hacerlo en vertical. O sea, como te dé la gana. Yo lo voy a poner así. Y luego lo de dentro también lo puedes personalizar un poquito, ¿vale? Como tú quieras. Puedes elegir, por ejemplo, aquí. Esto no puedo. Ah, bueno, random. Ya está. ¿Esto qué es? Foundation. ¿Esto qué es, chicos? Ah, la parcela. Soy gilipollas, ¿no? Ok. Bueno, random. Por ejemplo, un cobertizo para gallinas, un tendedero. ¿Esto qué es? ¿De abejas? Otro cobertizo. Un arbolito con cobertizo. Venga, aceptamos. Ahora, los trabajadores de aquí recogerán los materiales y construirán esto. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Construir dos. Ah, attachment. Inside the new garden. Vale, esto ya está. El homestead attachment es esto, ¿vale? El cobertizo y lo otro. Si no me equivoco, vamos. Mira, aquí he marcado como... Aquí se va a construir un árbol. Apple tree. Un árbol de manzana. Un manzano, vamos. Aquí puedes ver cómo va la progresión de la construcción. ¡Olé! Ahí está el attachment. Y ahora falta este, que es el cobertizo de las gallinas. Ahí está. Ahora tienes que añadir como una especie de patriarca, ¿vale? Aquí en este caso es Agnes, la matriarca de la casa. No sé muy bien para qué funciona eso. ¿Vale? O household, creo que es el dueño. Más que matriarca tal, creo que es el dueño. Vale, hay que construir un pozo. ¿Veis que pone aquí que hace falta un pozo? Pues buscamos el agua. Un pocito que le dé agüita a todo el pueblo. Vamos a construirlo aquí. Bueno, ahí está. Igual está ahí un poco lejos, ¿no? Eh... Voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Y lo vamos a rodear de caminos. ¿Lo puedo construir aquí? Ah, sí. A ver. Es que está un poco... Está medio buqueado el tema del camino, ¿eh? Ahí está. Espérate, ¿pero hay camino aquí o...? Hombre, lo estoy inventando. Ah, mira, aquí no había camino. Una especie de rotonda, ¿no? A ver. Ya tengo camino en todos lados, ¿no? Sí, el pozo está rodeado. Perfecto. Esta es mi pequeña aldea, chicos. Clu, clu. Entonces, esto tiene un área... ...que suministra agua a... ...pues lo que cubra esto. Si quieres construir más allá, tendrás que poner otro pozo más allá. ¿Sabes? Vale, aquí nos dice cuánta población tenemos. Tenemos cuatro de tres. O sea, que tenemos sobrepoblación. Tenemos cómo vamos a tener sobrepoblación, ¿no? Construye dos homesteads. Vale, construyamos otra casa, ¿no? Parece. Podemos construir también una granja. Vamos a construirle otra casita. Vamos a ponerla justo al lado. Y vamos a hacerlo vertical. Así, por ejemplo. No soy muy fan de esto. Queda un poquito feo, ¿no? Pero bueno. Mira, la casita del perro ahí arriba. Pero así variamos un poco la construcción. Y lo siguiente sería también una granja. Pero espérate. Vamos a esperar que nos lo manden con la misión, ¿vale? Podemos acelerar también el tiempo. Aquí. ¡Pum! Un poquito más rápido, ¿no? Y también un poquito aún más rápido. Por cierto, tenemos impuestos. Ganamos 12 de oro con lo que tenemos construido. Y la gente que hay. ¿Vale? Y impuestos también tenemos. No me gusta mucho cómo ha quedado esto, ¿eh? La verdad. Me da un poquito de... No me gusta cómo ha quedado. Pero por variar. Daré la bienvenida a los nuevos Havlings. Ahí está. Cada X tiempo... Llega gente nueva, ¿vale? Mientras tengas... ¡Cállate! Mientras tengas espacio en... En tu aldea. ¿Vale? Cada X tiempo te lo pone aquí. Newcomer in 10 days, ¿vale? Y los días... Lo único que no hay una especie de tiempo ni nada para ver cómo pasan los días. Y tampoco hay ciclo de día y noche. Me gustaría que lo añadiesen. Por cierto, el mapa es grande. ¿Vale? Y hay muchas cosas. Por ejemplo, esto es una ruina. Y para poder lootearla tienes que ir con un campeón. No sé lo que significa eso. Aquí tenemos un depósito de piedra. Tenemos lagos. ¿Esto qué es? ¡Cerdetes voladores! ¡Qué guapo! Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Construir una granja. Vamos a construir una granja. Venga. Voy a ponerla aquí. ¿Vale? Y ahora hay que construir... Bueno. Vamos a construir... Bueno. Cultivar, ¿no? Construir, no, perdón. Cultivar... Zanahorias. Calabazas, joder. No sé hablar. Estoy retrasado mental. Yo diría que así, ¿no? ¿Qué tal? Así está bien, ¿verdad? Eh, me faltó un camino, perdón. Construir. Bueno, parece que unos nuevos venidos se van a volver pronto, pero no hay habitación disponible. Para ver cuántos días se han quedado hasta el próximo llegado, se despega sobre la ícone de la población a la cima de tu pantalla. Dice que quiere venir gente, pero parece que no hay espacio. Vamos a construir espacio, venga. Una casita nueva por aquí. Construir. Y un caminito aquí. Vamos a poner un caminito más. Así. Así, ¿no? Perfecto. Tenemos una casita a la que vaya a llegar gente. Tenemos una granjita. Tenemos desempleados. Pues venga, a trabajar. Pum y pum. Y podemos tener a alguien más, ¿vale? Y ahora estos cultivarán las calabazas, que es la comida, que es esta de aquí. Para poder alimentar a toda la gente. Coloca 20 crops de vegetales. Ah, que tengo que construirlo más. Vale, ¿cómo lo hago? Aquí, ¿no? Un crop más de vegetales. Pues lo pondré aquí. Queda un poco regulero como lo he puesto. Pero bueno, vosotros lo haréis más bonito seguro, ¿vale? Lindo, ¿no? Construye. Vale, hay que construir uno de carpinteros. Está un pelín lejos, ¿no? Está un pelín bastante lejos. Esto, como veis, cubre un área que más adelante podrás reforestar. Lo cual es importantísimo. Vale, reforestar es importantísimo. Porque si no te vas a consumir todos los árboles, tendrás que ir poniendo puestos de leñadores, o como se llame, en todos lados. Tiene un attachment, ¿vale? Que esto lo desbloqueas más adelante, que es el forester. Lo cual te permite poder reforestar. Esto se alcanza con hamlet. Hamlet es... Cuando tenga 10 aldeanos, tendremos, supongo, que el rango de hamlet. ¿Vale? Y ahí desbloquearemos nuevas cositas. Pero para eso... Bueno, un stockpile. Ya tenemos un stockpile. ¿No es esto el stockpile? No. Pues vamos a ponerlo aquí. Ya está, ¿no? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, hay que poner pila. Hay que poner tres. Así. Vale. Eso es un almacén. Porque el único almacén que tenemos por ahora es esta cosa. Esta carreta. Pero me imagino que cuando se acaben los materiales de aquí, desaparece la carreta. ¿Sabes? Entonces hay que tener un almacén que es este de aquí. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Juego bonito, gente. Juego bonito. Aquí tenemos empleados. No tenemos empleados. Vale, faltan tres días. Bueno, perdón. Faltan dos días para que lleguen tres personas. Aceleramos el tiempo mientras tanto. ¿Eva? ¿Y esto? La princesa. Queridísimo príncipe. Mi sol y primavera. Es un espléndido, no sé qué. La tierra, bla, bla. Lo que sea. ¿Nos conoceremos? Ha dicho. Cuando quiera, reina. Vale, pues vamos a construir una casa más, ¿no? Vale, le damos la bienvenida a la gente. Asimismo, está bien. Un segundo, me llaman por teléfono. Perdón. Ya estoy. He pausado el juego, he pausado la grabación. Ya está, me están llamando. Lo siento mucho. Pero... Hace falta madera aquí. Claro, es que yo no tengo a nadie aquí. ¿Tenemos trabajadores nuevos? Ah, mira, tenemos a John, tenemos a Robert. Y también tenemos a Isabela. Y hay que poner gente aquí también, ¿eh? Y estos están trabajando. Vale, aquí ¿cuánta gente cabe? Una, ¿no? Nada más. Aquí caben tres. Vale, ahora ya se ponen a cortar maderita. Para poder construir esto. ¿Esto qué era? Una casita, ¿no? Mira, mira, mira el agua, tú. ¿En qué calidad está esto? Ultra. Vale. Me encanta como el agua rebota a los tejados. Es un efecto un poquito... Básico, ¿sabes? Normalito. Pero es lindo. Mira, además como he chorreado el agua de aquí. Qué bonito. Ah, mira las calabazas. Qué bonito. ¡Eh! Tengo un pollo. Pero atravesa a la verja. Tengo pollos. Qué bonito. Donut, pick it up. Or is that another game. No la cojas, ¿no? ¿Ha dicho? Usen otro juego. Supongo que se referirá al Zelda, ¿no? Vale, construida la casa. Perfecto. Ahora tenemos espacio para más gente. Que ya irán llegando. Vale, ya podemos llegar a la meta de Hamlet. Lo cual es maravilloso. ¿Aquí no teníamos un household? Vale, sí. Aquí también. Aquí también. Aquí no ha llegado nadie todavía. Falta peña, ¿eh? No tenemos desempleados, ¿no? No. Ocho de doce. Tenemos ocho personas y las ocho están trabajando, como debe ser. ¿Cuánto ganamos aquí? Treinta y cuatro. Y me quitan seis de impuestos. El upkeep ese. Vale, llegan. Ahí está. Milestone reached. Ahora podemos ampliar territorio. Podemos construir una taberna. Un campamento de piedras. Un de esto de carbón. Para mantener las casas calientes. Y producción de combustible. Esto no está disponible en la demo. Esto es trigo. Graneros. Y el forester. El forester es... Espérate, un momento. El forester es lo que me bugueó a mí la grabación. Esto. La grabación no. El juego, ¿vale? Esto es una especie de... ¿Cómo decirlo? Tú construyes esto y podrán replantar, ¿vale? Es importante, tío. Pero es que si lo pongo igual se me peta el juego y no quiero. Vale. Lumbercamp. Campamento de piedra. Hostia, mira. Si lo construyes cerca de la población, le quita diez de felicidad. Bueno, hace el área menos deseable, mejor dicho, ¿no? ¿Qué más tenemos? Granero. Bueno, probé almacén de almacenamiento de comida. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Pongamos un granero, a ver qué tal. Recoleta 200 de impuestos. Y coloca tres decoraciones. Ah, es verdad. Ahora podemos poner decoraciones. Lindo, ¿no? Vale. ¿Dónde podemos poner decoraciones? Aquí, por ejemplo. ¿Qué más hay? Una letrina. Letrina pública. Ahí, por ejemplo. Y unos arbolitos, aquí. Así, ¿no? Lindo. A ver el granero. Qué bonito mi pueblo, ¿verdad? Los attachments. Ah, vale. Mira, mira. Esto es aleatorio. Esto añade tres a la deseabilidad del terreno. Esto también. Esto también. Esto añade un home ground por día. No durante el invierno. Esto lo mismo, lo mismo. Ah, qué guay eso, ¿eh? Listo. Listo. Ah, los attachments configuran un poquito el territorio. También. Eso está guapo. Vale. Yo tengo que añadir un forester, chicos. Me tengo que arriesgar, ¿eh? De hecho, es la siguiente tarea, el forester. A ver, un campamento de piedras. ¿Dónde va esto, tío? Campamento de piedras. Algunos edificios necesitan conectarse con una fuente de recursos, ¿no? Vale, pero ¿cómo? Esto está aquí, chaval. Vale, está lejos, ¿eh? Parece que no tengo espacio. Most connected. Vale. ¿Cómo lo conecto? Ah, sí. Ah, sí. Y para llegar allí, pues nos hace falta aquí camino. Vale. Papá. El único problema es... ¿Cuánta población tenemos, tío? Desempleados, uno. Aquí nos hace falta alguien, ¿verdad? Sí. William. Entonces, llegará más gente en cinco días. Que se harán cargo de esto, supongo, ¿no? Y supongo que nos hará falta también una nueva casa. ¿Verdad? ¿Y cómo expandimos el terreno? Decoración, fortificaciones. Mira, torres de vigilancia, muros, muros de piedra. Cuartel de héroes. Barracas. Son entrenamiento de espadachines. Y de arqueros. La taberna. Esto le da deseabilidad a la zona, ¿eh? Qué guapo. Pues nos hace falta esto y una casita nueva. Voy a ponerlo así. O así. Así. ¿No tengo dinero? ¡No tengo dinero! Liada, espérate. ¿Los impuestos? Dinero, por favor. Next payment in two days. Vale. Aquí llega gente. Siguiente pago de un día. Mira, carbón y trigo. Vale, gente nueva. Fantástico. Pues a recolectar piedra, ¿no? Isabela y Agnes. Y sí, son máximo dos. Fantástico. Ya está, ¿no? ¿Esto qué era? Esto era la taberna. Que hay que poner gente aquí. Creo que voy a quitar a esta. Y la pondré en la taberna, ¿vale? Construidme esto, por favor. Ah, faltan diez de piedra. Isabela, espabila. La comida, esto. Uno de piedra. Hostias. Le va a costar un montón, ¿no? Vamos a poner hasta también. Agnes. Vale, casita construida. Cuesta bastante recolectar piedra, por lo que veo, ¿eh? Por lo que parece, cuesta bastante recolectar la piedra. Vale, lo bueno es que gano más dinero del que pierdo. Me quita catorce de impuestos. O sea, me pierdo catorce. Supongo que será el pago, ¿no? De los aldeanos o algo así. Y de mantener las cosas, la infraestructura. Mira, el pueblo le da a todo menos a esto. Pero creo que esto es para las casas. Y la taberna está bien puesta aquí en todo el centro, tío. Está cojonudo. Lo único que aquí no puedo sacar caminos. Qué pena. Aunque puedo conectar... Puedo conectar de esta forma, ¿no? Pero, por favor, lo de... Está un poco bugueado esto, ¿eh? Vale. Roger, a trabajar. ¿Cuántos caben aquí? A uno solo. Vale. Amenites. Amenites y felicidad, no sé qué. Vale, creo que no hay nadie más desem... Hostias, estoy... Hay que poner... Gente, me arriesgo. Me arriesgo, ¿vale? Hay que hacerlo, si no, no avanzamos. Vale, ya está. Vamos a replantar. Pues eso se me bugueaba. Yo intenté poner esto y se me bugueó. Y tuve que cerrar y volver a intentar... Hostia, esto está petado de cosas, ¿no? ¿Puedo vender? Decoraciones. Mira. Una mesa circular. Está lindo. Voy a ponerla aquí. ¿Qué más tenemos? Tengo todo ya, ¿no? Falta... Falta el carbón. Y... ¿Puedo cambiar la cosecha por trigo? No. No disponible durante la demo. Vale. Seleca's Publink using the overview menu. As infabling to our place using the overview... No sé qué es el... Ah, aquí. ¿Esto qué es? Hambrienta. Isabela está hambrienta. Ah, es que no hay más comida. ¿No hay nadie en la granja? ¿Por qué no hay nadie en la granja? ¿Por qué no había nadie en la granja? Vale, en granja no hay nadie. Pues quitemos uno... Vale, quitemos uno de aquí. Pongámoslo en el granero. Aquí tampoco hay nadie. Quitemos uno de la granja. Labor es justa, tampoco hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente ha dejado de trabajar? No entiendo. Un... O sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve... Pero por qué... No entiendo dónde está la gente. Granjera, 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 granero... Ah, es que tiene que haber un cabeza de familia, ¿no? Obligatoriamente. Pues me hace falta uno aquí, gente. Voy a quitar uno de la... Quito uno de la granja. Es que es muy importante la granja, yo creo. Labor es justa. Entonces, me hace falta una persona más. ¿Serga fabling? ¿Qué es el fabling, chicos? ¿Qué es el fabling? Ah, desde aquí. Vale. Compra un nuevo territorio. ¿Cómo se hace eso? Click the territory button. Ah, mira, aquí. Ah, podemos ampliar ahí donde queramos, ¿no? Hostia, es grande, ¿eh? Es grande, chicos. El lago como que no, ¿no? Sería para la izquierda, yo creo. Para arriba. Alcance la... Vale, ok, perfecto. Pues nos hará falta otra casita. ¿Veis cómo van repoblando? Cómo gola, ¿eh? Nos hace falta otra casita, entonces. Qué pena que no se puedan conectar por aquí, porque he puesto el granelón todo en medio. Pero no hay trabajadores, creo, ¿eh? Porque no tengo a nadie en el worker. Necesito a alguien, tío. Vale, quitemos uno de la granja. Vamos a quitar a Alice. Más que sea. Y me falta alguien aquí. Vale. Bien, gente nueva. Maravilloso. A ver. Tenemos gente nueva, ¿no? Ralph. Todos felices, de repente, ¿eh? Porque esto funciona. Aunque no tiene comida. Ni comida, ni pan, ni nada. Produce 15 de carbón y almacena 50 vegetales en el granero. Vale. Más gente en 8 días. Eso es la meta final, ¿no? ¿Os gusta el juego? Es muy lindo, chicos. Si os gusta, dejad un like, por favor, que no cuesta nada. Eh, no me cabe nada más aquí. Hostia, hay de todo. Mira. Ropa, lana, piedra, hierro, armamento, elixir prismático, líquido prismático. Hostia, hay de todo. Este juego es grande, ¿eh? Este juego va a ser... Uh, me está llamando mucho la atención este juego, ¿eh? Me está llamando mucho la atención este juego. Bastante, ¿eh? Me está gustando mucho. Vale, ya tenemos alimentos. Nos falta el carbón. Vale, esto arruina la... Hostia, vale. ¿Dónde podemos poner esto? Que no arruinen las casas, tío. Perdón. Tendrá que ser por aquí, yo creo. Ah, un segundo. Vaya día, tío. El teléfono, luego me llaman a la puerta. Basta, por favor. Eh, ¿qué me han dado? Hostia, no vi lo que me dieron. Lo he pasado. Construye un... ¿Cómo? Messenger Guild. ¿Eso qué es, chicos? Street Theater. Eh, teatro de calle. Qué guapo, ¿no? Para subir la felicidad y eso. ¿Y esto qué es? Messenger Guild. Messenger can be sent to other realms. ¡Hostias! Puedes enviar mensajeros a otros reinos. Para conocer sus normas, enviar mensajes y regalos. Desbloquea acceso al mapa del mundo. Vamos a ver esto. Vamos a ver esta vaina, ¿no? Vamos a ver si es esa vaina. A ver, ¿estáis felices? 50. Hostia, nobility. Cambios. Se puede utilizar como moneda para acciones especiales y objetos. Influye en la interacción con otros reinos. Felicidad 67. Estoy bien, ¿no? Me falta carbón nada más. Ah, y vamos a construir esto. Perdón. Coño, el baño está aquí en medio, tío. Hostia, tengo que tirar el baño este. Vale, ¿cómo puedo tirar cosas? Vale. Esto, esto. Así, ¿verdad? ¿Tengo desempleados? Dos. Pues vamos a poner uno aquí. Y otro aquí. En esto. ¿Qué me pide? Me pide tablones. Me pide madera. Ah, no. Me pide tablones. Plank. Me pide plank. Que supongo que se hace con el sow mill, ¿no? Vale, pues vamos a construir un sow mill aquí también. Hostia, el invierno, chicos. Hostia, el invierno. ¿Por qué digo hostia? Porque las cosechas se mueren, ¿no? ¿Me quedo sin comida? ¿Qué les pasa? Tienen frío, ¿no? Mis cinco... No tienen... Hostia, tienen frío, chaval. Hostia, le he liado. Bueno, estoy produciendo carbón ahora ya, ¿eh? Se está produciendo carbón. Hostia, que lejos está todo, tú. Secret Santa. Aceptar el regalo. ¡30 de carbón! ¿Dónde está mi regalo? Eh, mi carbón, ¿dónde está? El Secret Santa, ¿dónde está? Vale, uno de carbón. ¡Cómo chupan carbón las casas! ¡Dios santo! ¿Tenemos gente? Sí, Ralph. Ya están todos empleados, ¿no? Vale. Vale, con los tablones los pondremos aquí. Hostia, el invierno me ha matado las cosechas. ¿Dónde está? Pues hagamos una cosa. Eh, la gente que está aquí... Espérate. Esto no es, perdón. Pues la gente que está en la granja, fuera. Y a trabajar en otra cosa. Eh... Lumber Camp, por ejemplo. Ah, ya está, ¿no? Y el Aurehus es para construir. Nada, déjalo ahí. Estamos bien. Quiero construir los planks esto, ¿eh? A ver. La gente que llega se va porque no tiene espacio de... ...dónde quedarse. Pero escúchame, eh... Que sí, que hace frío, déjame. ¿Estoy creando de esto ya? Sí, ¿no? Ahí se está creando, gente. Con dos maderas haces un plank. Tiene treinta. O sea, puede ser bastantes. Vale, vamos a pegar un pequeño cortecito aquí, ¿vale? Para adelantar todo esto. Vale, evento del mundo. Príncipe Indy. Vale, los tiempos son duros. No sé qué. Te rogamos que nos ayudes. Algo de comida en la mesa. Vale. Les doy treinta vegetales a cambio de cinco de nobility. Declinar. Pierdo cinco. Dejadme pensarlo, posponerlo. Se lo voy a dar. Hostias. Tengo para veintitrés días de comida. ¿Cómo consigo yo comida? ¿Los chickens me darán comida? ¿Los pollos? Winter 19. ¿Cuánto dura... ¿Cuánto dura el invierno, tío? Es que me puedo morir de hambre. No hay producción. ¿Por qué no se está produciendo nada? Llega gente, pero yo no puedo crear más casas. Si creo más casas, no tengo suficiente comida. Ni carbón para todos, ¿eh? Mira, faltan cuatro nada más de aquí. Míralo. Tom Martínez. ¿Cómo está la gente en general? Uf, Isabel hace un poco hambrienta. ¿Qué os parece el juego, chicos? Si os está gustando, dejad un like, ¿no? Que no cuesta nada. Está muy lindo. Está muy, muy lindo. Igual está todo muy lejos. Las ruinas son con... Tengo que llegar aquí con un campeón o algo así me ponía antes. Faltan tres planks. Aquí hay tres ya. Le viene ella a recogerlo, ¿no? Ah, no. Viene a recoger el carbón. ¡Eh! Construido. A ver. Esto me da acceso a un mapa del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no trabajan? Ah, ahí está. Esto supuestamente te da acceso a un mapa del mundo. Que quiero ver cómo es. Igual se puede comerciar con otras ciudades, ¿eh? A ver. Necesito un empleado ahí. Mira, mapa del mundo. Se usa para interactuar con otros regentes, supongo, ¿no? Completas misiones, ok. A ver. Enviar un mensajero. ¿Qué clase de mensaje podrías enviar? Vamos a ver. Hay que asignar aquí algo. Necesito a alguien ahí, ¿eh? Un campamento maderero. Voy a quitar una persona. Y lo voy a poner en Messenger. Vale, Isabela. Enviar un mensajero a otro mundo, a otro mapa, no sé qué. A ver. Por ejemplo, aquí. Enviar un mensajero. Probabilidad de éxito 100%. 6 días restantes. A ver, vamos a ver eso. Vamos a pegar un cortecito, ¿vale? Vale, estamos a punto de acabar la misión. Quiero acabar la misión y ya está, ¿vale? Y ver qué más ofrece esto. Tendría que poner una casita extra, ¿eh? Porque me falta gente. He quitado el del carbón porque ya se fue el invierno. Capítulo 2. Meet Cute. A ver, hemos cometido toda la misión, ¿no? Arbocea. Bienvenido a no sé dónde. Dar la arbocea a 40 vegetales. Efecto muy positivo en la relación. Vale, eso puedes elegirlo más tarde, ¿no? Bueno, pues en principio. Chicos, esto es Fabledome. Me parece un juego maravilloso. Me parece un juego precioso. Un juego muy chill. Me está encantando. Y lo dicho, llegará el primer trimestre de este año. Estamos ya en febrero. Pues esperándolo en marzo seguramente. Saldrá en español también. Así que poco más. Si te ha gustado, déjate un like. Es que no cuesta nada. Comenta cualquier cosita abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.